Si el gobierno quisiera construir la unidad, bueno, ha tenido todas las posibilidades de construir la unidad desde el acuerdo de 2018, pasando por la liberación de los trabajadores detenidos, pasando por el cese de las privatizaciones, el cese de los desalojos de campesinos, por discutir la política salarial con los trabajadores y con la izquierda, y eso no se ha hecho. Entonces, si desde el gobierno se tiene la oportunidad de construir una unidad, pero no se construye, no se puede culpar a las fuerzas patrióticas, populares y socialistas de tratar de construir una alternativa distinta precisamente para enfrentar toda esta serie de políticas. Porque a fin de cuentas, el chavismo es un movimiento popular que se da en los años 90 como respuesta a las políticas neoliberales y de privatización de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno y de Caldera en su segundo gobierno. Entonces, no se puede esperar de estas fuerzas que surgieron en contra de las privatizaciones luchando contra políticas neoliberales que en este momento asuman y defiendan políticas del mismo corte. Por esta razón, nosotros hemos llamado a construir una alternativa popular revolucionaria. Lo otro que llama la atención es que los mismos que nos señalan a nosotros, los divisionistas, son los que más han alentado las divisiones dentro de los partidos políticos de izquierda, como por ejemplo Tupamaro, UPB y el partido Patria para Todos. En cuanto a la situación de los servicios públicos, digamos que la solución no es una solución sencilla, ya que el problema es bastante complejo. Quizás en algún momento la aplicación de determinadas políticas públicas con un buen control de parte de las cámaras municipales o de los consejos legislativos hubiese podido solventar algunos de estos problemas, pero se han agravado a tal punto que se requieren grandes inversiones. Nosotros en la Alternativa Popular Revolucionaria, con la propuesta de la tarjeta del Partido Comunista, no podemos caer en la demagogia, no podemos ir a decirle a la gente, mira, la solución es esta, es crear más pozos, regularizar la distribución del gas, porque eso sería demagógico. Nosotros no estamos en el gobierno, no somos gobierno y el Poder Legislativo tiene unas competencias específicas. Nosotros lo que sí proponemos es, en primer lugar, una política fiscal adecuada, que se implemente una política fiscal adecuada. Con respecto a la estrategia, nosotros consideramos que la estrategia adecuada es la acumulación de fuerza a través de las luchas populares. 2018 y 2019 fueron años donde se dieron importantes luchas defensivas. La lucha por el salario, la lucha en contra del memorándum 2792 que permite despidos, que permite las violaciones de las contrataciones colectivas, entre otras cosas. Y fueron luchas importantes en defensa de los derechos de los trabajadores. Nosotros consideramos que esas luchas defensivas tienen que permitirnos acumular fuerza para pasar luego a la ofensiva. Porque toda defensa que se quede solamente en eso no tiene posibilidades de éxito de alcanzar la victoria. Nosotros necesitamos pasar la ofensiva, necesitamos convertir las luchas por el salario, por el empleo, las luchas por el control obrero, las luchas por la defensa de la tierra, las luchas por no solamente recuperar, sino también avanzar hacia la construcción de la comuna. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que el momento histórico en el que nos encontramos para la clase trabajadora, para los campesinos, para los comuneros, para el pueblo en general, es un momento defensivo, un momento de reorganización, de acumulación de fuerzas, de encuentro, de todos los que estamos luchando para avanzar. Lo otro es que, bueno, la alternativa popular revolucionaria no es toda la izquierda. Hay un sector importante del chavismo, del poder popular, que no está, digamos, creo que simpatiza con la alternativa popular revolucionaria y posiblemente salga a votar por la alternativa popular revolucionaria en la tarjeta del PSV, no está dentro de la oferta electoral. Bueno, tenemos que consolidar la unidad con ese sector, pero también con sectores de la izquierda que no se reivindican chavistas y que están luchando y que están al frente de luchas importantes como la lucha de los docentes. La idea es que este proceso de unidad de la izquierda que comenzó no se detenga y que siga avanzando, siga acumulando, nos sigamos organizando y encontrando las luchas populares para avanzar.